Tu y Sarostra ya me lo llenó Tu y Sarostra ya me lo llenó Kanda khavaan huu tola bari mao Man ke gumaan huu pula bari mao Kanda khavaan huu tola bari mao Man ke gumaan huu pula bari mao Tu rapi lo nai bane rojero Tu rapi lo nai bane rojero Kaisi ya huu pula bari maare Man ke gumaan huu tola bari mao 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 Man ke gumaan huu pula bari mao Man ke gumaan huu tola 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 bari mao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!